Otras personas ya saben que no pueden utilizar agua con cloro, así que compran agua de botella y cada vez que tienen que regar su orquídea van al supermercado y compran agua simple, sin gas, sin minerales y riegan su orquídea, pero es un gasto constante cada vez que tienen que regar su planta. Se nos olvida que en la naturaleza las orquídeas no van al supermercado a conseguir agua para hidratarse, ellas la consiguen de la fuente más sencilla. Y acá está, simplemente es el agua de lluvia, así que la próxima vez que vean que está lloviendo, saquen sus platones, sus baldes, sus tazas y recojan esta agua lluvia. El agua lluvia no tiene ninguna sustancia química que pueda dañar nuestras orquídeas, viene completamente limpia, sirve para todo tipo de plantas y puede ser almacenada. Ustedes pueden recoger el agua lluvia y guardarla para hidratar sus plantas la próxima vez que tengan que regarlas sin ningún problema, van a estar 100% seguros de que esta agua es la mejor para que se mantengan vivas y muy saludables sus orquídeas. Y ahora que ya lo sabes, espero que lo pongas en práctica, vas a ver cómo se ponen de hermosas tus orquídeas. Por cierto, no olvides dejar un me gusta y suscribirte.